Hace un día en las historias de mi Instagram les pedí a los que quisieran que me podían dejar el link de su tienda o marca para que yo lo revisara en un video de YouTube. Básicamente eso es lo que haremos hoy. Voy a estar revisando 5 marcas de suscriptores o seguidores que quieren que las revise, que les dé consejos. Y obviamente todos estos consejos que les voy a dar a estas marcas, estas 5 marcas, les van a servir a todos ustedes en general para que aprendan cómo yo optimizaría una página de producto, un homepage, un catalog page. Y van a encontrar ustedes muchísima información valiosa en los próximos minutos que dure este video. Ok, realmente me tomé el tiempo de hacer una auditoría interesante por marca, de asegurarme que ustedes encuentren gran valor en este video. Entonces pues entremos en materia. La primera marca que vamos a revisar es una marca llamada, o una tienda más bien, llamada Dayway. ¿Sí? Recuerden que básicamente cómo llegué a estas marcas es que la gente a través de una historia de Instagram me puso las marcas que ellos tienen para que yo las audite. Entonces yo voy a estar haciendo este tipo de dinámicas frecuentemente, semanalmente, quincenalmente en mi Instagram. Entonces les recomiendo que me sigan por allá también. Entonces tenemos el ejemplo de esta marca Dayway. Y literalmente, como está acá en el documento, es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Ok. Esto básicamente no es una marca, esto es una tienda, por decirlo así. Donde no hay cohesión de marca, no hay congruencia de marca. Realmente esta product page está horrible. Se ve todo súper desordenado. Hay muchísimas letras, hay muchísimas imágenes. Hay, digamos, no es una página web limpia. Ok, yo no entiendo quién coño, qué mentor es que les ha dado esta estructura de página de producto. Pues, la verdad, no sé qué tan bien venda, pueda que yo sea un ignorante completo. Y esto convierta, pues, como los dioses. Pero, no sé, o sea, al final, desde mi percepción, siento que esto no se ve bien para nada. Y sí, hay muchísimas, muchísimas de las tiendas, de los links de tiendas o de marcas que me enviaron a través del question box de Instagram, lucen así. O sea, no sé qué mentor, no sé qué coño les está pasando este tipo de estructuras, pero esto no se ve bien. O sea, esto literalmente no se ve bien. ¿Qué pasa? Digamos, este tipo de ofertas, obviamente, son para un tipo de mercado muchísimo más inconsciente, ¿sí? O sea, realmente una persona informada, una persona con cierto nivel de conciencia, ahí va a pasar mi gato. Dante. Este, con un nivel de conciencia, pues, respecto al internet y al e-commerce, no compraría aquí, porque, obviamente, apenas pasa de Facebook a esta página de productos, se da cuenta que esto luce como una estafa. ¿Ok? Entonces, esto es un claro, claro ejemplo de lo que no hay que hacer, definitivamente, no hay que hacer. O sea, por más GIFs que le pongas, por más cosas que le pongas, esto se ve horrible. Y las únicas conversiones que vas a tener es de gente ignorante. ¿Ok? Que tal vez no ha tenido ningún tipo de acercamiento a lo que es una tienda de e-commerce, por lo tanto, puede que funcione ese tipo de público, pero, en general, siento que esto se ve muy mal. ¿Ok? Entonces, en términos como de branding o en términos de conversión, siento que no tiene ninguna estructura, no hay ninguna estrategia detrás de lo que se está haciendo acá. Como repito, no sé quién putas es que les está recomendando este tipo de estructuras, pero, por favor, usen en sentido común. Esto se ve horrible. ¿Ok? Entonces, esa es la primera product page. La segunda es una marca que se llama Prosocks. ¿Ok? Esta gente vende todo tipo como de material de productos deportivos. Esta marca, realmente, me parece que es muy buena. O sea, como que los productos que están vendiendo aquí me parecen que son súper útiles. Están siendo súper tendencia en TikTok. Me parece que es una muy buena selección de producto. Me parece que hay un muy buen mercado acá. Sin embargo, hay un par de arreglos que yo le haría a esta página de producto para elevarla y aumentar sus conversiones. Porque, realmente, me gusta. O sea, me gusta y me gusta mucho este mercado y estos productos que ellos están vendiendo aquí. Entonces, lo primero es que, en términos como de branding, lo puse aquí. Lo primero que yo haría sería mejorar el logo, mejorar las fuentes de las letras. Y en acá, estas, o sea, hay muchas fuentes aquí. No sé si hay una, dos o tres, pero estas fuentes no resuenan, digamos, con la identidad de marca. Yo lo que haría sería mejorar la identidad de marca, mejorar el logo, mejorar la paleta de color. Los mejores colores para usar en una tienda deportiva son el rojo y el blanco. Pero yo mejoraría este rojo. Este rojo es un rojo muy básico, es un rojo súper regular. Digamos, hay muchísimas otras gamas de rojo. Por ejemplo, estos rojos que hay aquí. Que, digamos, es un ejemplo, pues. No es que yo diga que tiene que ser ese, pero es como... Hay más rojos que ese rojo como encendido. Que no se ve tan... Como tan profesional, por decirlo así. Entonces, yo sí jugaría con el rojo y blanco, rojo y negro. No me gusta mucho la combinación de rojo y negro porque siento que no contrasta tan chévere. Tal vez rojo y blanco sea mejor. Pero bueno, digamos, yo lo primero que quería sería obtener una mejor identidad de marca. ¿Ok? Contrataría un buen diseñador. O sea, esta gente se ve que está haciendo dinero. Digamos, por las promociones que tiene aquí. Por el tipo de jugadores que ya usan este tipo de productos. Entonces, yo realmente invertiría en una muy, muy buena identidad visual. ¿Ok? Un mejor logo. Una mejor paleta de colores. Digamos, fuentes de letras que vayan acorde a la identidad de marca. ¿Ok? Eso sería lo primero que yo haría. Lo segundo es que, digamos, acá en este Product Page. Todo se ve como desordenado. ¿Ok? Se ve como desordenado. Yo sí invertiría como en un rediseño web. Tal vez con un... Bueno, y ahorita voy a tocar el tema con un mejor theme. ¿Ok? Pero esta página tiene muchísimo, muchísimo potencial, en mi opinión. Los productos son brandeados. Hay buenas fotos de producto. Solamente hay que organizarlo. Porque, por ejemplo, aquí, fotos súper pro. Y luego vamos a esta foto. Y es como incongruente con lo que estamos viendo. Obviamente. Igual también estos tamaños de imágenes. Aquí hay uno que es más grande que el otro. Entonces, esos pequeños detalles importan, importan demasiado. Entonces, sería otro punto. Cohesión de fotos principales. O sea, que todas tengan el mismo background. Si van a ser... Si digamos, la foto principal de cada producto va a ser una foto así en background, chévere, pues que todas sean así. O si van a ser fotos lifestyle, pues que todas sean así. Pero entonces que haya una congruencia entre las fotos principales. Que no haya una foto de background lifestyle. Otra con una... Como... ¿Qué diríamos que es esto? Como una imagen con texto. Luego otra foto en un background lifestyle. Luego una foto de imagen con texto. O sea, se ve desordenado. Y no hay como congruencia. Se siente feo. Entonces, yo lo que haría sería... Tomarle foto de producto en un background como este. Y que todos los productos aparezcan así. Para que haya una congruencia en el homepage. Por otro lado, lo que yo haría sería... Ahondar y expandir en la... En la prueba social. Si yo tendría más secciones de prueba social. Por ejemplo, hay muchísimos jugadores... De la liga de fútbol profesional colombiano. Que ya están utilizando este tipo de productos. Entonces, lo que yo haría sería como... Ahondar mucho en esa prueba social. Como tal vez si hay testimonios en video. O si hay un jugador de fútbol top. Que tiene algo por decir de la marca. Entonces, hacer como un testimonio de este jugador. Esta gente, como los niños que... Más que todo el mercado de esto. Se me hace que pueden ser como los adolescentes. Que tienen ese sueño de volverse el próximo Falcao. El próximo Jameis Rodríguez. Entonces, esta marca debe verse súper aspiracional. Y con más elementos de social proof. Se puede hacer. Como intentar hacer parecer que el resultado de usar estos productos. Es que te vas a volver un mejor jugador. Como el mejor jugador que tiene un testimonio de Pro Sox. En la liga de fútbol profesional colombiano. Bueno, ok. Esto es para ser súper aspiracional. Esto tiene muchísimo potencial. Luego ya metiéndonos aquí. En las páginas de producto. No sé si yo cuadraría como mis colecciones así. Porque no hay muchos productos por colección. Tal vez yo lo que haría sería como tener un catálogo con todos los productos. Ok. Porque si vemos aquí. Pues no es que haya mucha diferencia. Bueno, por lo que veo. Solamente como pocos productos disponibles. Tal vez ya salieron de mucho stock. Así que vamos a esta página de producto del tape deportivo. Bueno, yo lo primero que haría. Y es algo que voy a andar en la siguiente marca que voy a revisar. Y es el funnel de fotos de producto. Ok. Muchas veces cuando pasamos de un anuncio. Sorry. Cuando la gente pasa de un anuncio en Facebook, Instagram o TikTok. Y va a una página de producto. Lo primero que se encuentra es con esta sección de fotos de producto. Ok. Esta sección de fotos de producto. Es un funnel en sí mismo. ¿Por qué? Porque mucha gente le va a dar pereza tal vez hacer scroll. Y lo que va a hacer la gente es hacer esto. ¿Sí? Scrollear, 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 scrollear. Ok. Entonces aquí en estas fotos de producto tenemos muchísimo real estate que debemos utilizar a forma como de un funnel de ventas en sí mismo para que si la gente no scrollea y solamente esas fotos tenga los suficientes elementos, digamos, de indoctrinación para hacer una decisión de compra. Ok. Entonces sería lo primero que yo haría. Lo segundo es que, digamos, esta me parece que es una muy buena prueba, digamos, un buen USP que es Unique Selling Proposition. Como proposición de venta única o ángulo único de venta. Me parece que es un buen headline, pero yo añadiría muchas más secciones o las organizaría más. Ok. Tal vez tendría una tabla de comparación como en nuestros productos versus otros productos. Haría una tabla de resultados tipo el 97% de los jugadores que usaron nuestros productos notaron una mejora en su rendimiento. El 80% de las personas que utilizaron este producto se sintieron más cómodos, como un breakdown de resultados así. También tendría, obviamente, una sección de prueba social, como de reviews y eso, que aquí no está. Luego tendría un drop down, como este. Pero lo tendría más arriba. Ok. Y lo tendría como en esta parte de acá, como que es información técnica que debe estar condensada en la parte de arriba para ya luego pasar como a las secciones. Entonces aquí tendría como toda información de materiales, de chipping, todo como está acá, pero organizada en la parte de arriba. Luego tendría fotos de antes y después o una sección de antes y después. Luego como un drop down de preguntas frecuentes, tipo cómo me las pongo o cómo las utilizo o resultados esperados así. Y tendría GIFs, o sea, como que es en vez de, yo siento que este tipo de imágenes no van tanto acá, como estas imágenes con texto, se me hacen que no le dan un look limpio a las páginas de producto. Este tipo de imágenes con texto, luego lo vamos a ver. Yo las pondría acá en esta sección de fotos de producto. Porque aquí lo que en mi página de producto, en mis secciones de producto, lo que yo quiero hacer es que se vea limpio. Ok, y este es, tanto texto no hace que se vea la página de producto limpia. Entonces tal vez lo que yo haría sería estas fotos o GIFs, ¿sí? Digamos, este tipo de productos se vende muy bien, como ya lo dije, en adolescentes más que todo. Obviamente también personas entre sus 20 y 40 que juegan fútbol amateur. Pero siento que el core de la tendencia en este momento está como en los adolescentes. Y ellos son una audiencia que son demasiado visuales. Por lo tanto, el texto no funciona para la conversión, sino que lo que funciona es la demostración. Y qué mejor para demostrar algo que un GIF. Ok, un GIF de una persona usándolos, poniéndoselos, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, son como algunos de mis comentarios respecto a esa página de producto. Luego si nos vamos, por ejemplo, aquí a estas medias antideslizantes, lo que vamos a ver es que es una página de producto completamente diferente. Ok, ya con secciones, ya con testimonios, ya con más elementos. Lo que yo haría entonces es, o lo que yo veo es que no hay una uniformidad uniformidad entre páginas de producto. Por lo tanto, definitivamente que tiene que ser un elemento a revisar. Ok, esta página de producto se ve muchísimo mejor. Ok, añadiría igualmente las secciones que ya mencioné en la anterior página de producto. Y súper importante que haya siempre una congruencia entre estructuras en página de producto. Una página no puede tener una estructura y luego pasar a otra. Ok, porque tenemos que empezar en la experiencia de usuario. Si un usuario se mete primero en la anterior página de producto que vemos y luego se mete en esta, va a haber como una, no va a haber congruencia. Ok, entonces, súper importante. El concepto de congruencia, uniformidad, son claves a la hora del diseño web para, pues digamos, enfocado a conversiones. El otro punto y final para esta marca es una recomendación de tema que yo usaría para ese tipo de producto. Y es un tema que se llama Shrine. Voy a dejar el link en la descripción. Se me hace que es demasiado bueno y, digamos, se ajusta perfecto a las necesidades de secciones que necesita esta marca en particular para el tipo de audiencia al cual va a llegar. Ok, entonces, ahí dejo en la descripción el link a Shrine para, pues digamos, para que lo revisen si es que ustedes también tienen una marca por el estilo. Ok, entonces, ya vimos Dayway, ya vimos Prozox, ahora vamos a esta marca que se llama Ellen Pills. Ok, es una marca que está escalando full, full en México. Realmente me gustó demasiado, vi sus anuncios y me parece que tiene una muy buena estrategia creativa. Tienen como 110 anuncios activos. Sin embargo, veo par de cambios en su página de producto. Ok. ¿Cuál también es una de las mayores ventajas de enfocarse en la página de producto? Es que podemos aumentar conversiones utilizando el mismo Adspend. Ok. Puede que, por ejemplo, esta página de Ellen Nutrition esté convirtiendo a un 3%. Ok. Pero si optimizamos esta página de producto, si, digamos, con mis recomendaciones o con otros, digamos, con fundamentos de CRO, que es Conversion Rate Optimization, con Neuromarketing, con mapas de calor y eso, si la optimizan y empieza, deja de convertir un 3% y convierte en un 5%, literalmente con el mismo Adspend, vamos a tener resultados muchísimo, muchísimo más interesantes en términos de facturación. Ok. Porque con la misma, el mismo tráfico, o sea, bajo el mismo Adspend, con ese mismo tráfico que está yendo a la página de producto, vamos a convertir mucho más. Ok. Entonces, es una también de las formas de escalar. No lo diría orgánicamente, pero sí sin tener que gastar más en publicidad y es optimizando la página de producto. Ok. Por lo que ya les dije, con el mismo Adspend y el mismo tráfico, si antes convertían a una tasa de 3% y luego la optimizamos con todas estas estrategias y luego la pasamos a un 6%, literalmente estaríamos haciendo prácticamente el doble de dinero con el mismo Adspend. Entonces, es una oportunidad gigante que tenemos siempre. No solamente enfocarnos en la parte creativa o de tráfico, sino también ver los otros aspectos de, digamos, de mi marca. Ok. Ver página de producto, ¿sí? Y conversión en página de producto. Ver retención, ¿sí? Ver logística, ver customer service, ¿sí? Ver todos los aspectos y departamentos de mi marca para en cada departamento hacer optimizaciones que me permitan, con el mismo Adspend, mejorar, digamos, mi resultado a nivel financiero. Ok. Entonces, súper importante. Volviendo al tema de esta marca, como les digo, es una marca que se ve que está escalando bastante en México, pero veo un par de cambios que les va a permitir optimizar y tal vez hacer más dinero con el mismo Adspend. Obviamente, vuelvo y repito, yo estoy dando mi humilde opinión. Ok. Si ustedes son los dueños de estas marcas y quieren hacer este tipo de cambios, se los recomiendo que hagan testeos A, B y vayan cambiando cada cosita una por una para ver los cambios. Ok. Si tienen algo que ya está funcionando, se deja funcionando y para optimizar lo que hay que hacer es ir a cambiar poco a poco. No vamos a cambiar todo de una porque desoptimizamos todo y ahí sí se vuelve un problema. Sino que lo que tenemos que hacer es ir optimizando paso a paso para ver qué funciona, qué no funciona, qué se deja, qué se retira. Entonces, como primera medida, siento que el espacio del header ocupa muchísimo real state. Lo que yo haría sería dejar solo un anuncio importante o tendría un headline más contundente, pero no de tantas líneas. Ok. Porque lo que queremos hacer es que la gente no tenga que hacer tanto scroll para, digamos, obtener la primera pieza de información. Entonces, si la gente lo que hace es llegar acá y, digamos, no ve la primera foto de producto, el precio y el título y los beneficios como primera, digamos, como primera escena en la página de producto, es muy probable que no la hagan en scroll. Ok. O lo que queremos hacer a la final es también disminuir la fricción. Ok. Entonces, yo lo que haría sería tener un headline más contundente y acortar el espacio entre estas secciones, entre la sección del header y la sección de la página de producto. Ok. Como segundo punto, y según, digamos, volviendo al punto que estaba diciendo para la página de Prozox, acá sí que les recomiendo mejorar mucho el funnel de producto. Ok. Ya entienden la lógica del porqué y es, hay mucha gente que no va a hacer scroll, sino que lo único que va a ver es, son estas fotos y literalmente llegan y solamente van a ver cuatro fotos. Ok. Estas cuatro fotos no son suficientes para hacer una decisión informada y muchísimo menos en este tipo de categoría. Ok. Que son suplementos y que la gente literalmente lo piensa mucho antes de comprarlo. Entonces, la idea aquí es formar una sección de fotos de producto que en sí misma sea un funnel que le permita hacer, que le dé la información molidita a la gente para que pueda, si quiere, hacer una decisión de compra casi que solamente viendo las fotos. Ok. Entonces, aquí es donde les voy a mostrar yo cómo hago ese funnel de producto. Entonces, yo tengo en promedio en esa sección entre siete y diez imágenes. Ok. Y esas imágenes tienen un sentido, digamos, y un orden. Entonces, lo primero que yo le quiero mostrar a mi cliente cuando llegue a la página de producto con la primera foto es yo qué vendo. Ok. Entonces, generalmente, lo que voy a hacer es un foto render. Yo aquí lo que le quitaría, yo dejaría este foto render así. Ok. Tal vez si hay forma como de mejorarlo, como en un mejor background, que no sea como un fondo, que sea un fondo blanco, pero que no sea tan así como tan limpio. Muchísimo mejor. Pero yo dejaría solamente el render del producto. Quitaría este recetario gratis, que es una, digamos, es un value add que nos va a permitir incrementar la conversión, pero no lo pondría acá. Ok. Yo lo que quiero es que la gente vea, lo primero que vea sea lo que yo vendo. Luego, quiero responder la pregunta en la siguiente foto de qué soluciona. Ok. Entonces, aquí tengo un ejemplo de yo cómo lo haría. Entonces, lo que yo haría sería una foto con el USP principal, tipo lifestyle. Sí, recuerden, USP es Unique Selling Proposition, Unique Value Proposition, como propuesta única de valor. Entonces, por ejemplo, en esta marca, la segunda foto es Promoting Hair Growth and Decreasing Hair Loss. Esta es su USP. Sí. Y, digamos, aumentando el crecimiento de cabello y decreciendo la pérdida de cabello. Ok. Entonces, lo que yo haría es esto. Responder la pregunta de qué soluciona. ¿Sí? O para qué es. ¿Con cómo? Con una foto así lifestyle y un headline contundente. Luego, quiero responder la pregunta de cómo funciona. Ok. Entonces, yo aquí lo que hago son, digamos, como una infografía de, digamos, de cómo funciona, cómo se debe tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no. Perdón. Antes de esa, antes de esa, lo que yo quiero resaltar son los beneficios. Ok. Entonces, tenemos, ¿qué vendo? Foto, un render del producto. ¿Qué soluciona? Entonces, foto con el, un caption de, diciendo el, 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 el USP. Luego, quiero mostrar los beneficios. Ok. Entonces, por ejemplo, en este suplemento, que los beneficios, las características, sabe delicioso. Bueno, como que no hay necesidad de tener 15 suplementos, sino que es como un todo en uno. Rápido y fácil de hacer. Ok. Menos de 1.30 libras al día. Ok. Entonces, lo que, lo que representa aquí son como los beneficios. Sí, transformacionales del producto. Entonces, esa sería la tercera, la tercera sección. Luego, ¿cómo funciona? Entonces, aquí, ¿cómo pondría en este caso cómo se consume? O si es un producto físico, cómo, cómo se usa, etcétera. Luego, para este tipo de productos, en específico, ¿qué ingredientes trae? Pero, pues, si son de otra vertical, sería como, ¿qué materiales tiene? ¿Sí? Como, ¿qué características tiene en términos de materiales? Entonces, ¿qué tiene dentro? Entonces, tiene rodiola, tiene raíz de maca, tiene lion's maid, tiene ashwanda, tiene lo que es, bueno, todo lo que trae. Ok. Súper importante. Luego, lo que yo pondría, o lo que yo pongo, es un before and after, un antes y después. Entonces, digamos, aquí ustedes ya lo tienen. También, ok, pero yo sí que pondría, digamos, como muchas más, más personas, ok. Como, por ejemplo, en este caso, resultados visibles después del primer uso y luego cuatro before and afters. Luego, lo que yo pondría sería una prueba social. Entonces, tipo 13.000 personas han utilizado este producto o 15.000 o 20.000 o las que sean. Luego, fotos de producto siendo usado, ok. Entonces, por ejemplo, aquí la vieja está viendo el producto, pero pues también puede ser una foto de una persona tomándose el producto o poniendo las pastillas en la mano. Y luego, un CTA, ok. El CTA no encontré ejemplos, pero es básicamente como un compra ya, como una foto lifestyle con un caption de compra ya. Y, para este caso, de esta marca, lo que yo haría sería, antes del CTA, poner el value ad de el, digamos, del recetario gratis, ok. Como hablando más al respecto. Lo otro es que, si ven en esta imagen, como que este mockup de este recetario no se ve profesional. O sea, esto se ve feo. Entonces, sí les recomendaría que invirtieran en eso. Aquí les dejo como un ejemplo de una marca que me gusta mucho, que se llama Space Goods. Que ellos tienen una muy buena estrategia como de fotos. Aquí no tienen como las, como el funnel completo que yo les recomiendo, pero sí es un buen como principio para que ustedes también vean el nivel, digamos, de profesionalismo al que pueden llegar. ¿Sí? Esas fotos, en serio, son súper buenas. Y, digamos, aquí en esta sección de foto de producto, como que dan buena información. Y, en general, la product page es bastante interesante. Entonces, les recomiendo que la usen como modelo, ok. Luego, siguiendo con esto, lo que yo haría sería quitar ese selector de variantes, ok. ¿Qué pasa? Y esto sí lo he comprobado con mis tiendas. Y es, muchas veces la gente no va a comprar más de cuatro. ¿Sí? La gente compra una unidad, dos unidades o tres unidades, ok. Entonces, quitar ese selector de variaciones y dejar solamente este descuento por volumen nos va a ayudar a maximizar las conversiones, ok. Literalmente, esto sí que lo he probado. Quitar ese selector de variantes porque, al final, la gente va a escoger uno, dos o tres productos. La mayoría, o sea, el 95% de las personas no va a comprar más de tres, sino que va a comprar uno, dos o tres. Entonces, muchísimo mejor sí. Solamente le muestro este descuento por volumen. O lo otro que pueden hacer, basado en su misma data de su marca, es ver cuál es el promedio de órdenes. ¿Sí? Porque probablemente puede que ese producto, no sé, sea una excepción a la regla y la gente compre cinco frascos de estas pastas en una sola orden. Entonces, lo que pueden ver es cuál es el promedio de la orden. Entonces, si llevan dos o si llevan cinco o si llevan siete. Y dar esas opciones, pero solamente dar tres opciones. ¿Sí? Ya sea, compra una, compra dos o compra tres. O compra una, compra tres, compra cinco. O lo que sea, pero solamente dar tres opciones. Eso en serio, quitando este selector de variantes que nos va a ayudar a mejorar como el real estate de la página. Nos va a ayudar también a mejorar las conversiones full. Luego, es que ese producto es un producto el cual necesita muchísima indoctrinación para mejorar la conversión. Como les digo, la gente que compra esto, eso es algo que te vas a tomar. ¿Ok? Por lo tanto, necesitas bastante información respecto a lo que te vas a tomar, para qué sirve. ¿Sí? Digamos, estudios científicos detrás de los ingredientes. Que es expandir y ahondar acerca del mecanismo del problema, el mecanismo de la solución. ¿Ok? Entonces, lo que yo haría para mejorar la indoctrinación es añadir muchísimas más secciones. ¿Ok? Como que ustedes ven aquí, solamente como una descripción de producto, beneficios de usarlo. Y ya luego reseñas de clientes. ¿Ok? Pero falta. ¿Sí? Falta, digamos, que autoridad le pueda hacer un endorsement a esto para que sea mucho más creíble. O podemos hacer una sección de por qué los médicos recomiendan este producto, estadísticas, ingredientes. Bueno, como desglosar muchísimo más la información acerca de este producto para que la gente pueda tener, pueda hacer una decisión mucho más consciente. Y la gente pueda hacer una decisión más consciente y va a ser más propensa a comprar. ¿Ok? Entonces, definitivamente sí necesitan ahondar full, full, full en, digamos, el indoctrinamiento. ¿Ok? El indoctrinamiento sobre el producto. Teniendo secciones como una sección de FAQ. Realmente se pueden basar mucho en este ejemplo de Space Goods. ¿Sí? Como para organizar sus secciones. Por ejemplo, yo aquí tienen detalles de producto y tienen un montón de textos al respecto. Ciencia de producto. ¿Sí? Bueno, información de shipping, delivery, cómo disfrutarlo, ingredientes, información nutricional, porque miles de personas están utilizándolo, más de 1200 reviews. ¿Sí? Cómo usarlo. Digamos, una comparativa de Space Goods versus, digamos, otro producto. Luego, un drop down de FAQs. ¿Sí? Realmente, no. Entre más información nosotros leemos al cliente, mejor. El cliente decide si quiere leerlo o no. El 90% de las personas no van a leer más del 10% del texto. Pero lo que necesitamos es que toda la información esté por si la persona quiere esa información, poder dársela. Y que no le falte, porque si le llega a faltar, entonces vamos a disminuir un montón la conversión. ¿Ok? Luego, vamos a ver el tema de una recomendación acerca de email marketing. Lo primero es que yo no pondría el código de descuento en el mensaje del éxito. ¿Sí? Cuando tú entras a esta página de producto, lo primero que vas a ver es un... No lo primero, pero como en los tres segundos te aparece un pop-up de registras de nuestra base de datos y te damos un 10%. ¿Ok? Le vas a reclamar tu cupón y el cupón aparece en el mensaje de éxito. Esto en términos de una estrategia de email marketing no es una buena práctica. Porque lo que queremos es hacer que la gente vaya a su correo para que se acostumbra a que le van a llegar correos de la marca. Para que también al abrirse correo, los servidores de correo electrónico vean que hay un interés y los demás correos sigan llegando a la bandeja principal. ¿Ok? Y pues digamos también incentivar generalmente ese canal. Entonces yo no pondría ese... El código en el mensaje de éxito. ¿Ok? Es algo para que ustedes estén en mi experiencia, digamos corriendo también una... Pues para los que no saben, yo también tengo una agencia de email marketing donde hemos hecho más de 50 millones de dólares para nuestros clientes. Entonces es algo que he testeado y he testeado bastante también con mis marcas donde hago entre 1 y 3 millones al mes. Es una práctica que todo el tiempo tenemos y es la gente, el código de descuento llega al correo. ¿Ok? Entonces el mensaje de éxito debería ser, gracias por inscribirte, mira tu inbox que te acabamos de enviar, el regalo al correo. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones para Ellen Pills. Entonces en conclusión, mejorar el tema del header, mejorar el panel de producto, quitar las variantes, el selector de variantes y solamente hacer el tema del volumen por descuento. ¿Ok? Lo otro es, si ustedes ven aquí, como que aquí dice compra 2 y ahorra y luego hay 3 puntos. Digamos, esta es como la vista nativa en mobile. Entonces deben literalmente mejorar esto porque pues aquí no se entiende bien. ¿Ok? Entonces mejoren esto. Eso sí lo tienen que mejorar para que la gente sepa todo el tiempo qué es lo que dice. Entonces, quitar el sector de variantes y solamente dejar 3 opciones. Luego, eso es un producto que necesita mucha indoctrinación. ¿Ok? Entonces añadir más secciones tipo Space Goods y mejorar el tema del email marketing. Bien, luego vamos a una marca que se llama Zafiro Trend. Esa es una marca que realmente me parece que es demasiado chévere. Se siente, los productos se sienten demasiado, demasiado sobrios. A mí no, de hecho no sabía que un seguidor era el dueño de esta página porque antes mi novia ya me la había mostrado porque le había encantado el producto. Me parece que las capas son un producto, una re chimba. Me parece que a las mujeres les queda perfecto. Me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, por eso la puse aquí. Mi primer comentario es que el trend en Zafiro Trend lo hace sentir como algo trendy y no como algo lujoso. ¿Ok? Entonces, obviamente pues esto ya es una marca que tiene incluso locales físicos en México y en Bogotá. Y pues obviamente siento que sería súper difícil hacer un rebranding, pero si es algo que pueden considerar, lo haría tipo este trend, lo cambiaría por alguna otra palabra. O si solamente se puede Zafiro.com o Zafiro solo, muchísimo mejor porque este trend como que subconscientemente, como que tú estás buscando como un descuento. No sé por qué, pero así se siente. Y pues la verdad es que no queremos que la gente piense en descuentos cuando lo que va a comprar es una pieza de lujo. Entonces, listo. Entonces, no sé, vámonos a esta página de producto. Todas las páginas de producto en esta página web lucen igual. Entonces, pues voy a hacer mis comentarios a nivel también general. Entonces, yo añadiría muchas más secciones de conexión de marca en las páginas de producto y en el homepage. Aquí, digamos, una persona que va a comprar en esta marca compra porque le gusta el producto y porque tal vez se los vio en Instagram. Y digamos porque, o sea, como que no es una compra impulsiva. O sea, como que es una compra de conexión de marca. O sea, las mujeres se compran eso porque quieren sentirse poderosas. ¿Ok? Una capa la va a hacer ver poderosa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesitamos incentivar muchísimo más en esta página de producto. No solamente hablar del producto como tal. ¿Sí? Que al final, si ustedes ven casi todos los websites de ropa o como Luis Vuitton, como Hermes, como Mario Hernández, cosas así. No tienen muchísimas secciones. ¿Ok? Porque al final la gente compra es por la marca. Entonces, solamente necesitan como una pequeña descripción, tamaño, talla, número de cantidad, comprar. Pero yo sí que lo haría desde mi perspectiva. Así que ahondaría muchísimo más en la conexión de marca. Porque al final, Zafiro Tren no es como una marca tipo Luis Vuitton que todo el mundo conozca. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar muchísimo más en esa conexión de marca. Entonces, yo tendría secciones hablando sobre la historia detrás de cada producto. ¿Ok? Las mujeres que compran esto. O una de las razones por las cuales la gente compra ropa es por la historia detrás de la ropa. Por ejemplo, la gente compra Nike porque toda la comunicación de Nike es una historia de transformación. Si ustedes ven sus comerciales, lo que van a ver es un, no sé, un video de Messi chiquito usando los zapatos Nike. Luego secuencias de Messi adolescente. Y luego secuencias de Messi ganando el balón de oro. ¿Sí? Como que es muy de transformación. Esa es la historia. La historia de Nike es la historia de una marca que ayuda a los atletas desde cero hasta que se convierten en Messi. ¿Ok? Es una historia transformacional. Entonces, esa es la razón por la cual la gente compra Nike. La conexión emocional. Entonces, la historia es súper importante. Entonces, yo sí que pondría una historia detrás de la colección. También pondría una sección hablando de los materiales, de una propuesta de valor, que puede ser una propuesta de valor social o ecológica. Entonces, no sé, como que mucha de la gente que compra este tipo de productos de lujo también buscan marcas que tengan un impacto social. Tipo, parte de nuestros profits se van a ir a esta fundación o ese es un producto que ayuda al medio ambiente. Sí, como que el mercado de ese tipo de segmento es muy, muy, muy llevado a eso. Entonces, ahondar con secciones hablando de eso. También hay una propuesta de valor súper importante y es que cuando tú compras acá, todo es sobrepedido. Ok, tipo, no es que esté en stock, sino que creo que te lo hacen. Ok, entonces eso es un elemento que aumentaría muchísimo más la exclusividad si se demostrara y si se hablara más en la página de producto. Ok, entonces eso sería algo que yo haría. Sí, mantener esta parte así y luego aquí abajo ahondar más en esa conexión de marca. Ok, luego en algún lado, tal vez aquí bajo de este precio, lo que yo haría es poner un texto con el número de unidades en stock. Si es que tiene unidades en stock. Ok, tipo, o como igual es sobrepedido, lo que yo haría es como solo vamos a hacer tres pedidos más. Ok, como hacer como un selector ahí como de pedidos faltantes como para aumentar la escasez. Lo otro en términos como de conversión, es que este texto de ShopPay lo quitaría o en su efecto lo pondría debajo del botón de compra. Ok, porque esto nos está quitando muchísimo, muchísimo real estate importante. Lo otro es aquí, en el tema de las tallas, yo quitaría este flyout. Sí, definitivamente lo quitaría. Y lo que haría sería hacer lo siguiente, yo por aquí otra capa. Ok, aquí está. Entonces, si ven como el color, la parte del color está con botones que están por fuera. O sea, aquí no hay como un drop down como este en el cual se elija color. Ok, entonces yo lo que haría para la talla sería lo mismo. En vez de tener las tallas aquí en un flyout, lo que yo haría sería ponerlas acá en línea. Ok, tipo XSS y así. ¿Para qué? Para reducir un clic. Ok, recuerden, reducir un clic a escala es aumentar muchísimo, muchísimo la experiencia de usuario. Ok, entonces haría eso. Luego, digamos, este cosito se llama un drop down. Ok. Yo lo que haría sería hacer un drop down y ahí ponerle información de envíos, retornos, materiales, etc. ¿Sí? Dejar esta sección de envíos por fuera se me hace que distrae un toque. Ok. Distrae, distrae, distrae un toque. Como esto gráfico aquí, yo lo que haría sería tener un drop down para este tema del shipping. Ok. Lo otro que no hay acá, o sí, ahí no sé de dónde esté o no está muy a la vista, es una guía de tallas. Súper importante para aumentar conversiones, una guía de tallas. Ok. Lo otro es que yo añadiría una sección de prueba social. ¿Sí? Aparte como de la sección de historia y de conexión de marca, también añadiría como alguna sección de prueba social. Como, no sé, un ticker de magazines. Tipo si ustedes los han puesto en algún magazine importante, tipo Forbes o alguna cosa así. Como poner una sección así como se ve acá. Obviamente muy sobrio, obviamente muy, muy, muy al estilo de su marca, pero pues digamos resaltar eso. O ya sea bien también fotos con influencers exclusivos o reviews. ¿Sí? También la parte de reviews, súper importante, pero todo supremamente sobrio. Lo otro es que yo quitaría esa parte de You May Also Like. ¿Sí? Y esa parte también de Recently View. Y lo que haría sería añadir upsells después de la compra de productos relacionados. Tipo si compro una capa, entonces, no sé, luego pasarle un blazer o un producto relacionado. O una sección de compra el look. ¿Sí? Yo vi por ahí en el homepage que hay una sección como de compra el look. Como el look completo de la capa y más elementos. Entonces, en vez de tener este You May Also Like, tal vez tener la sección de compra el look completo. O simplemente quitarlos y dejarlo para la parte del upsell. Luego, es que aquí, cuando vamos al homepage o a las colecciones, hay una incongruencia respecto a los backgrounds, como en Prosox, de las fotos principales. Y eso lo que hace es que la página no tenga como una cohesión de paletas de colores. Y es muy, muy importante en este tipo de marcas es que lo haya. ¿Ok? Entonces, yo sí que les recomiendo organizar todas sus fotos principales de forma que el fondo sea el mismo. ¿Ok? Lo otro es, igual, yo me registré aquí en el footer y en el pop-up para recibir información a través de email marketing, pero nunca me llegó ningún correo. Súper importante para ese tipo de marcas tener una base de datos. Súper, supremamente importante. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo me imagino que van a estar lanzando una colección. Y el email marketing es un canal increíble para vender o para anunciar este tipo de lanzamientos de colección. Lo otro, y eso no tiene nada que ver con la página de producto, es que yo haría para esta marca una estrategia de lanzamiento. O sea, yo no tendría como todos mis productos en la página web o en stock, sino que literalmente la mayoría del tiempo lo que haría sería mandar a la gente a un wait list. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gustaría incrementar la escasez y la exclusividad. ¿Sí? Como yo no tendría tampoco el carrito disponible todo el tiempo. O sea, haría una estrategia así como de lanzamientos mensuales o cada tres meses, con una historia detrás de cada lanzamiento, con una captación de leads para cada lanzamiento, con una construcción de una base de datos y un wait list gigante con cada lanzamiento, para que después, el día del lanzamiento, se pueda ir toda la colección en un día, o solamente tener el carrito disponible por tres días, cuatro días, cinco días máximo, y que la gente solamente pueda comprar en esos días para aumentar la escasez y la exclusividad. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y por último, tenemos esta marca que se llama BB Amour. Entonces vamos a analizarla. Esta es una marca que pues a la final, en términos como de cohesión y paleta de colores se ve bien. Yo cambiaré el logo porque se ve que es full sacado de Canva. Pero bueno, aquí hay varias correcciones. Hay como una cohesión, como que se siente que hay un lineamiento de paleta de color, que hay una cohesión ahí de marca interesante, pero en términos de las secciones, hay varias cosas por cambiar. Entonces lo primero es que yo quitaría este ticker. O sea, este ticker lo cambio, o sea, definitivamente esto es demasiado, 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 tener tantas palabras moviéndose por todo lado. Entonces yo quitaría, ambos los quitaría, y arriba solamente tendría como un header con un título interesante tipo Free Shipping en las próximas 24 horas, o no sé, 48% de descuento, no sé, como algo así, de urgencia o de escasez. Y quitaría esto definitivamente. Lo segundo es que añadiría el funnel de producto. Aquí solamente hay fotos, digamos, como de mamás usando esto. Pero pues definitivamente hay una ventaja, pues, al usar el funnel que les recomendé. Lo otro es, esta parte es supremamente importante. Y esta parte me parece que es cero, cero, acertada en una estrategia como de página de producción. ¿Ok? Entonces, debes mejorar los bullet points, ¿sí? Este tema de la donación puede ser incluso una sección abajo que creo que está. No sé dónde está, pero bueno. Ah, sí, aquí está el tema de la donación. Entonces yo no lo tendría aquí. Y esta sección de bullet points realmente son los beneficios principales del producto. Aquí no queremos hablar de características, no queremos hablar de chipping, no queremos hablar de últimas unidades disponibles, nada. Lo que queremos hacer es mostrar los beneficios transformacionales y obtener el producto. ¿Ok? A nadie le importan los features, créanme. Lo que importan son los beneficios transformacionales. Entonces, en vez de decir fabricación artesanal, que puede ser puesto aquí, tal vez en un drop down de materiales, lo que yo pondría sería genera más intimidad con tu bebé. ¿Ok? Eso importa más que el material que se usa o que sea artesanal o no sea artesanal. ¿Sí? Realmente a una mamá no le interesa que sea artesanal o no. O sea, es un elemento como de valor que se le añade, pero no es la razón por la cual lo va a comprar. La razón por la cual lo va a comprar es, emocionalmente, puede que el producto le sirva para conectar más con su bebé. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos que hacer en estos beneficios es siempre colocar los beneficios transformacionales. ¿Sí? Y los resultados transformacionales. Ok. Lo siguiente es que en esta parte de color, como que no está el color, sino que está una foto. Yo, esto genera confusión y más que todo como para este tipo de personas que compran esto, yo no tendría estas fotos, sino que tendría el color. O sea, si es rojo ámbar, en vez de tener esta foto, pondría aquí el color rojo ámbar. ¿Ok? Si es crema, entonces pongo aquí crema. ¿Sí? El color crema. Para, digamos, que no sea confuso. Lo siguiente es que siguiendo la idea de la marca de suplementos es que la gente hay que darle tres opciones. ¿Sí? No hay que darle una opción ni dos opciones ni cinco opciones, sino tres opciones. ¿Ok? Entonces, aquí hay una gran oportunidad de agregar una tercera opción. ¿Sí? Para que la gente, digamos, apliquemos este principio como de neuromarketing para aumentar la conversión acá. ¿Ok? Luego, yo aquí abajo de esto tendría un drop down. ¿Sí? Explicando todo el tema de retornos, materiales, contacto, información de chip, bin, cómo usarlo, etcétera. Bueno, tres opciones de descuento por volumen. Lo otro es que yo organizaría lógicamente el funnel de la página de producto. ¿Ok? Pero en general siento que está bien. Pero como que, por ejemplo, la parte de reviews la colocaría abajo. Digamos, esta parte, no sé, como que hay secciones que, obviamente, esto lo estoy viendo en vista web porque no me deja verlo en vista de mobile. Y, digamos, como que en mobile puede verse diferente tipo como estos títulos. como que no sea tan vacío. Pero sí, como que organizaría más el funnel como que sea como más lógicamente. ¿Ok? La parte, pues, el último punto, se me olvidó hablar, el último punto es que yo expandiría la información en cada sección con mejor copywriting. ¿Ok? Como les decía anteriormente, entre más copy organizado tengamos, mejor. ¿Ok? Lo que nunca queremos hacer es que la gente quiera tener más información y no esté en la página de producto. Entonces, yo lo que haría sería ahondar más como en el copy, ¿sí? En textos persuasivos para hacer que la gente compre. Este drop down acá no lo tendría. O sea, este drop down acá lo pongo aquí. A eso me refiero con organizar lógicamente la página de producto. Pero en general siento que está bien. Sí, me parece que es un muy buen producto. Hay de dónde mejorarle, pero pues siguiendo todas las indicaciones que les acabo de mostrar. ¿Ok? Bueno, esto fue todo por hoy. Nos demoramos una hora. Tengo una tos horrible desde hace un montón de años. Literalmente, como dos semanas con tos. Pero bueno, pensé que esto iba a ser un video de 20 minutos súper fácil, pero salió una hora. Espero que les haya gustado. Síganme en Instagram porque en Instagram voy a hacer más actividades, tipo preguntas y respuestas, tipo déjenme en su marca la reviso, tipo muéstrenme sus creativos, los califico. Entonces, pues nada, síganme por allá, suscríbanse, recomienden el canal, comenten su feedback y pues nada, espero que les haya servido y les haya sido de mucho valor, hayan encontrado insights que les permitan también aplicarlos a sus marcas, a sus tiendas para mejorar. ¿Ok? Entonces, bueno, bye bye.